Cuando sabemos que ser amado no quiere, pero hay razones que te impiden y no podemos en demostrarnos que nuestros ojos querer es bien delicioso. Cuando te sientes muy cerca de esa persona, cuando respiras su mismo aliento y su aroma, y entre tus sueños tu duermes sueño de aurora. Ay corazón mira bien, de qué vale recordar, momento de aquel querer, si ya nunca volverá. Ay corazón mira bien, de qué vale recordar, momento de aquel querer, si ya nunca volverá. Ay si tú supieras, que me desvelo añorando tantas caricias, con el pulgor de su ardiente cuerpo mi negra, me diste a conocer del amor las delicias. Yo no quisiera que desatiendas todas tus obligaciones, solo te pido que por siempre tú me quieras, que yo este amor lo sublimaré con canciones. Ay corazón mira bien, de qué vale recordar, momento de aquel querer, si ya nunca volverá. Ay corazón mira bien, de qué vale recordar, momento de aquel querer, si ya nunca volverá. Y no volverá nunca más, no volverá nunca más, nunca más, nunca más, no volverá nunca.